Amigos de TV Gatuna, escuchen esto desde Orlando, Florida. Buenas tardes, mi nombre es Alba, Alba Rosa, y estoy compartiendo aquí con un famoso mexicano muy amable, que desde hoy es nuestro amigo también. El gato boricua. Ah, bueno, el gato boricua. Mejericua, mejericua. Somos puertorriqueños, admiramos y queremos mucho a México también porque hemos visitado varias veces y desde acá les mandamos un saludo bien cariñoso y que sepan que en Puerto Rico, aunque estamos en Orlando, tienen su casa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, buenas noches, me uno a las palabras de Alba Rosa, encantada estamos todos de haber conocido al gato, como cariñosamente, el gato boricua, como cariñosamente nos estamos llamando y ha sido un placer enorme y a través de esta pues le enviamos muchos saludos y nuestro cariño y que en Puerto Rico y aquí en Orlando son bienvenidos, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchísimo cariño. Esposa de... Ah, sí, de Junior González. El gran Junior. El gran Junior, sí, mi nombre es Judit, Judit Hernández, perdonen que no me identifique al principio, mi nombre es Judit Hernández y soy viuda de El Gran Junior. Junior González. Ah, que México lo trató, precioso. Esposa de... Papo Valle. Ajá. Eso. Primera voz, boricua, aunque estamos acá en Orlando. De todas maneras pues esto, quiero añadirle que le mandemos un abrazo y nuestro corazón allá a México porque admiramos mucho y tenemos muchas amistades mexicanas, hemos visitado a México muchísimas veces y nos encanta, o sea que son nuestros hermanos y pues ya les dije que en Puerto Rico y aquí en Orlando tienen su casa. Muchísimas gracias. Esperamos que esté con nosotros nuevamente, vamos a decirle, el mes que viene. Con todo gusto. Con todo gusto, mi hermano Papo. Ha sido un placer verdaderamente, muchos saludos a todas las amistades por allá que yo sé, me llaman y hablo con todos y estoy feliz de tener esas grandes amistades de México. Muchísimas gracias mi hermano. Saludos para México. Buenas noches, Mildred, esposa de Carlos Córdoba, tremenda primera voz, cantante, guitarrista, pero sobre todo lo demás, el malo, en todo lo que sea, la música, el amor, la integridad, el respeto a todos los amigos músicos del mundo entero. Muchísimas gracias. Carlitos, saludos para México. Aquí está Don Carlos Córdoba, por aquí. Saludos a todos, con mucho cariño. Que Dios me los bendiga, los quiero y siempre estamos a su soledad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por estar con ustedes. Y amamos a Puerto Rico. Ha, 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 ha.